Hoy es martes 26 de enero y estas son las 8 de 8 columnas. El periódico El Sol da a conocer que debido al semáforo rojo, hacen pausa en la búsqueda de desaparecidos en Guanajuato. El periódico Correo destaca que hay alarma en un asilo de León por la muerte de dos monjas y una abuelita a causa del COVID. Agrega que hay otros 12 casos positivos entre religiosas e inquilinas. El periódico AM informa que estalla la violencia en la noche de este lunes, en León matan a seis y en todo el estado hubo ocho víctimas. De homicidio. Milenio León reporta que la iniciativa privada exigió candidatos competentes para recuperar la credibilidad en los partidos. El portal de Noticias Punto y Aparte publica que el partido verde ecologista cuestionó que Guanajuato cuente con la mejor fiscalía de todo el país como la afirma el gobernador cuando registra un 80% de impunidad. Zona Franca revela que en Guanajuato se incrementan 27% los asesinatos de mujeres. El portal de Noticias Códigos destaca que el gobernador acusa al presidente Andrés Manuel López Obrador de recortar 20 mil millones de pesos a Guanajuato. El portal cual informa que en el estado de Guanajuato hay cuatro hospitales que están saturados de pacientes con coronavirus. Ya no tienen camas disponibles y así lo informó el secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez. Estas fueron las ocho de ocho columnas de periódicos y portales de Guanajuato. Invitamos a que se enlace en nuestro caso informativo en vivo hoy a las dos de la tarde a través de Facebook, Twitter y en nuestro canal de YouTube, Punto y Aparte Radio.